Se nos hizo bastante complicado, nosotros queríamos abrirla antes, la sede, hacer esta apertura y contar con este espacio, pero bueno, no contamos con los recursos, nosotros recordamos que como dijimos del día uno, no tenemos ninguno de los que forman parte del equipo, ni tuvo un cargo político, así que los recursos que contamos son los que cotidianamente nosotros, como dije, somos comerciantes, laburadores, y bueno, con esos recursos son los que nosotros contamos para esta campaña, este camino que se está haciendo muy cuesta arriba, la verdad que la problemática que hay en la calle es peor de lo que nosotros nos imaginábamos. ¿Qué es lo que han relevado hasta el momento? Es difícil y doloroso decirlo, pero acá en la Villa de Merlos nos encontramos con gente, por ejemplo, que no tiene agua potable, gente que nos pasó en altos de Piedra Blanca arriba, en Cerro de Oro, encontrarnos con gente que toma agua del arroyo, yo no sabía que eso estaba pasando, y este camino nos abrió los ojos, nos quitó un velo que no sabíamos que estaba tan complicada la cosa, y es triste, es triste, bueno, y que queremos aprovechar este espacio, esta oportunidad de presentarnos como candidatos para poder solucionar esas problemáticas, porque acá no es solamente, que si bien es una realidad de que falta luz, de que falta arreglar las veredas, de que hay problemas con el tema de salud, esas problemáticas también son parte de una realidad que hoy se está viviendo en Merlos. En cuanto a la inauguración de la sede, ¿cómo va a ser el funcionamiento a partir de hoy y qué trabajo van a proponer? Sí, bueno, este camino que tanto nos costó a llegar al día de hoy, en esta inauguración, contamos con un espacio donde los vecinos se puedan acercar para enriquecerse de lo que es el proyecto, y las puertas van a estar abiertas para recibir tantos reclamos como propuestas, que eso es muy importante también, porque acá no es que nosotros estamos para quejarnos, no, no estamos para resolver justamente los problemas, así que aprovechar este espacio para eso. ¿La propuesta por parte del espacio político va a estar disponible en algún formato físico, digital, como lo van a difundir? Ya tenemos pensado con el equipo subirlo a las redes, y sí, lo van a encontrar, por ejemplo, en la sede plasmado en hojas, para que puedan llevárselo a su casa, estudiarlo, a ver si lo pueden mejorar. No somos un equipo cerrado donde decimos que nosotros pensamos que es esto y se terminó. No, 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 está abierto a que la gente pueda venir y decir, che Cristian, mirá, me gustaría que mejores esto, que si pueden ver esta problemática, a ver si la pueden mejorar o reformar. Nosotros reconocemos que hay cosas que están bien hechas en el gobierno actual, y bueno, trabajar sobre eso que está bien hecho y también sobre las cosas que faltan.